El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz realizó un curso denominado Formulación de Recomendaciones para los Cultivos Agrícolas, que fueron dictados por el Ingeniero Ramiro Rodríguez. Formulación de Recomendaciones para los Cultivos Agrícolas y es un tema bastante requerido por los productores, por los investigadores, por los técnicos, porque los cultivos últimamente no están rendiendo bien y mucho se debe a la baja, a bajo estado nutricional de los cultivos. El nitrógeno en general es bastante carente en la mayoría de los suelos, en la mayoría de los cultivos, pero también es importante hacer el seguimiento de cómo está yendo la constitución nutritiva de los suelos, porque los suelos se van a desgastar con el tiempo debido a las constantes cosechas. Entonces es importante mantener la fertilidad del suelo para que los rendimientos no bajen a través del tiempo. El departamento de Santa Cruz se caracteriza por tener suelos arenosos y pesados, es por eso que se recomienda utilizar fertilizantes adecuados para tener una buena producción. La mayoría de los suelos en Santa Cruz son más bien poco arenosos, aquí hacia el lado del norte y más pesados en el este. Hay que tratar de localizar, incorporar de la manera adecuada la urea para que no haya esas pérdidas o para reducir estas pérdidas. Bueno, la papa, tal como la caña de azúcar, requieren altas concentraciones de potasio. Eso es importante para su contenido de azúcar en la caña y el número de tubérculos y el rendimiento en sí, en el caso de la papa. Es importante conocer el estatus de los suelos, porque hay muchos suelos que sí tienen buenas cantidades de este nutriente, pero en otros les hace falta. Para hacer un buen manejo de la fertilización es importante realizar un adecuado análisis del suelo, ya que ayuda a reconocer el nivel de nutrientes que contienen los mismos. Un buen manejo de la fertilización empezaría con un análisis de suelo. El análisis de suelo nos da el nivel en que se encuentran los nutrientes. Y conociendo los requerimientos, entonces puede hacer la recomendación de cuánto se tiene que fertilizar. Entonces es importante un análisis del suelo. Y la fertilización como componente de la actividad del agricultor también es muy importante, es algo que se está descuidando. Debido a las condiciones climáticas se le da mucha énfasis en el control de plagas y enfermedades, en el control de malezas, pero se está descuidando la parte de la fertilización.